En Grimuca tenemos valvulería desde media hasta 4 pulgadas de bronce. De las mejoras marcas tienes esto que es la llave de paso de media y también tienes la llave de 4 pulgadas. La switch de media y de 3 pulgadas. La válvula check desde media hasta 4 pulgadas. Llave de compuerta desde media hasta 4 pulgadas. Válvulas reguladoras de presión desde media hasta 2 pulgadas. Tenemos los filtros en línea desde media pulgada hasta 2 pulgadas. Las mallas para que cuides estas válvulas desde media hasta 2 pulgadas y 4 pulgadas. Todo esto lo vas a conseguir en Grimuca. Estamos en San Diego en el sector del Big Low Center donde es la esquina azul y el lado de Julio Centeno frente al Big Low. También estamos en Mañongo muy cerca del distribuidor donde está el vivero. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.